hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas qué es lo que nos espera a bitcoin de aquí al halving según lo que ha pasado históricamente vamos a verlo vamos a ver nuestro pronóstico faltan 5,5 meses para el próximo halving y podríamos tener retrocesos en esta etapa de mercado el señor red capital detalló un patrón que históricamente experimenta el precio de bitcoin ante el halving se trata de cinco frases que nos van a describir cómo se puede ser el precio en los próximos cinco meses faltan cinco meses y medio y tenemos el precio de bitcoin entre 35.000 y 34.000 dólares aproximadamente cualquier retroceso producto profundo que se produzca durante esta etapa lo que tiene es a generar un fantástico retorno que quiere decir que hay que aprovechar los retrocesos que tengamos ahora para comprar yo también estoy de acuerdo vale la reducción a la mitad de la emisión de bitcoins y nos que se pasaremos a 3 con 3 con algo 3 con 125 me parece no sé exacto creo que sí y luego de cada halving debido a la escasez del activo pues suele subir bastante vale entonces las cinco fácil las tenemos aquí vale y vamos a verlas un poco habría una fase de subida el prehalving este una fase de subida que estaríamos ahora duraría como tres meses una fase y luego que acabaría con una caída fuerte vale y luego acabaría con esto con una caída fuerte luego como dos tres meses y medio con subida y un fuerte retroceso recordemos que esto fue el cobi y luego esto es la limpieza de posiciones alcistas previo a la subida luego después de después de esta de esta digamos caída tendríamos como dos meses de subida para recuperar estos este máximo de este periodo que puede ser perfectamente los 40.000 luego un periodo lateral que seguramente dure aproximadamente un periodo lateral post halving que seguramente lo que llama post halving resistance vale vale tendríamos este periodo que aproximadamente duraría como unos por lo que viene aquí unos cuatro meses al post halving y luego la subida para volver bueno pues estaríamos bastante de acuerdo vale la primera fase la amarilla que es un periodo de subida o bajada la segunda etapa es el celeste 60 días antes del halving aumento de la actividad de inversión parecen comprar la noticia desde que se concrete luego tenemos que dos meses antes durante los dos meses hasta el halving la subida fuerte luego el precio de bitcoin experimenta un alza ante la mayor demanda por el entusiasmo que genera el halving luego después la demanda decae propiciando que la oferta llegue con mayor fuerza tiene un pequeño retroceso que es este periodo que era pre halving retroceso y el círculo azul vale la caída fue del 38% luego fue del 20% se tiene un ligero retroceso después del halving vale y luego la cuarta fase es una fase de acumulación que puede durar cuatro meses aproximadamente aquí habla de esta fase que está en rojo muchos inversionistas se han sacudido en esta etapa debido al aburrimiento, la impaciencia, la decepción por la falta de resultados importantes y luego la quinta es la subida parabólica o sea, lo que nos viene a decir es que tenemos que comprar en el retroceso que tengamos ahora aproximadamente dentro de tres meses en la corrección que tengamos después del halving para luego subir, hacer la subida parabólica vale pues eso es un poco lo que tendríamos vale y luego la subida en verde la fuerte demanda hace que la que la cotización tenga un crecimiento acelerado vale y se hacen nuevos máximos que posiblemente sean los 100.000 pues esto es el modelo ¿se cumplirá? creemos que sí ¿va a haber un retroceso fuerte? no ¿va a haber un retroceso? sí pero fuerte como el año 2000 como el año 2020 no lo creemos a ver el halving va a ser en abril este retroceso dos meses antes es en febrero febrero-marzo es una época mala convulsa sí ¿pueden pasar cosas raras? sí entonces la única cosa que vemos que puede ser una corrección fuerte es por la época del año entre febrero y marzo es una época malísima guerras virus marcianos ahora no sabemos lo que va a pasar entonces la única duda que tenemos es esa ¿puede haber un follón de puta madre que joda todo? seguramente sí pero vemos más posible una subida más o menos fuerte antes del halving o sea una subida aquí a los 40 o 45.000 a este máximo 50.000 luego una corrección que como mucho 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 va a bajar y ya nos parece una pasada a los 20.000 o 25.000 como mucho vemos una corrección a los 25.000 un retorno otra vez a los 40 50.000 un retroceso para bajar otra vez a los 40 si subo a los 50 para bajar los 40 38 y luego ya una subida fuerte un por 3 que nos vayamos a los 120.000 eso es lo que vemos nosotros así que de momento los patrones están cumpliendo un abrazo y hasta siempre que nos vayamos a la